Sabes que día y noche cada momento estoy pensando en ti Eres dueña de mis sentimientos, eres la razón de mi existir Desde que tu llegaste a mi vida he sido muy feliz Todo es lindo y bello en este mundo y mi corazón es para ti Y es que te quiero a morir, sin ti la vida no la querría para que sufrir No me imagino vivir la vida sin que estés junto a mi Te necesito pues no podría ya vivir sin ti Y es que te quiero a morir Porque comparte tus sentimientos, por eso soy feliz Porque demuestras que tú me amas como te amo a ti Por eso te digo que te quiero a morir Y es que te quiero a morir Sin ti la vida no la querría para que sufrir No me imagino vivir la vida sin que estés junto a mi Te necesito pues no la querría para que sufrir Te necesito pues no podría ya vivir sin ti Y es que te quiero a morir Porque comparte tus sentimientos, por eso soy feliz Porque demuestras que tú me amas como te amo a ti Y por eso te digo que te quiero a morir Y por eso te digo que te quiero a morir